Cursó estudios de Derecho, a finales de la década de 1950 se integró en el Teatro Español Universitario. Posteriormente, se instala en Madrid, donde desarrolla su carrera profesional. Entre las obras teatrales en las que ha participado, cabe destacar el Pleito Matrimonial del Cuerpo y el Alma, 1962, de Calderón de la Barca. Un soñador para un pueblo, 1958, de Antonio Buero Vallejo, Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Zandanga, 1978, de José María Rodríguez Méndez, Los Baños de Argel, 1979, de Miguel de Cervantes y Las Trampas del Azar, 1994, de Buero Vallejo. En el ámbito de la dirección de escena, cabe mencionar el montaje en el Teatro Romea de Murcia, de La Fuerza de la Costumbre, 1994, de Guillem de Castro. Su carrera cinematográfica es casi testimonial. Ha intervenido en una quincena de películas, entre las que pueden mencionarse La Chica del Gato, 1964, Con el Viento Solano, 1966, Las Ratas, 1997, El Crimen de Cuenca, 1980, Gary Cooper, Que Estás en los Cielos, 1980. 1980, El Abuelo, 1998. Y Tío Vivo C., 1950, 2004. Por el contrario, su presencia en televisión ha sido mucho más abultada con apariciones constantes en decenas de series y espacios dramáticos entre las décadas de 1960 y de 2000.